hola amigos bienvenido a su canal impacto el salvador cada uno de ustedes sea cordialmente bienvenido a un vídeo más gracias por estar acá muy amable de su parte de antemano te vamos a pedir que nos regales un like para este vídeo de esa forma nos ayudará muchísimo a este canal y si aún no ha visto las noticias de ayer de antiguo de ahora te invitamos que revises el repertorio vídeo que tenemos para que te des cuenta del acontecer nacional y de la coyuntura política en la actualidad en nuestro querido país el salvador y si aún no ha visto las noticias de ayer de antiguo de ahora te invitamos que revises el repertorio vídeo que tenemos para que te des cuenta del acontecer nacional y la coyuntura política bueno señores autoridades capturan a pandillero que se hacía pasar por conductor de uber en el salvador el pandillero también será procesado por el delito de agrupaciones ilícita el ministro de seguridad gustavo villatoro señala que gracias al trabajo de inteligencia de la policía nacional civil pnc se logró la captura de jonathan alexis enrique cruz alias el crosti un miembro de la pandilla 18 revolucionario que se hacía pasar por conductor uber seguimos extrayendo los terroristas que todavía quedan en nuestras calles gracias al buen trabajo de investigación y la inteligencia de la pnc hemos capturado a jonathan alexis enrique cruz trabajamos para que estos criminales rindan cuentas ante la justicia y paguen por cada uno de sus crímenes expresó el ministro villatoro también ahí pueden ver ustedes la carita del cipote yo no fui pero si fue mira aquí está miren se lo vamos a colocar acá miren acá ahí está se hacía pasar por trabajador de uber verdad pero cuando le quitaron la camisa sorpresa a esta vez barrio 18 revolucionario miren ahí pueden ver ustedes no pueden decir que es casaca verdad miren ahí está 18 rr abajo tiene los 3 6 los 3 6 los 3 6 que equivalen a 18 el número 1 un número 1 en un hombre y el 8 en el otro verdad así que ahí está capturan a uno que cayó o que se hacía pasar por uber verdad como dijo el ministro gustavo villatoro por lo tanto el sujeto también será procesado por delitos de agrupaciones ilícitas además el procedimiento se incautó un teléfono celular bueno ahí pueden ver también por aquí haya habido otra captura donde en cumplimiento de una orden de allanamiento emitida por el juzgado incautamos afetaminas y dinero en efectivo producto del tráfico de drogas los ilícitos fueron encontrados en la vivienda de angélica maría menjíbar ubicada en san francisco méndez aguachapán por lo que fue capturada y deberá responder ante la justicia continuamos golpeando la estructura que se obligan a la venta de drogas y tanto daño ha hecho a nuestro país aquí pueden ver a la cipota mire bien gordita bien maiciada estaba y mire ahí entró el chuchito el canino verdad y mire tarán sorpresa cuánto va a querer papá para llevar cachimbo de billetes que tenía la muchacha mire producto lo que vendía ahí pero bueno veamos también que dijeron acá el uno de los uno correspondiente a la guerra contra las pandillas elemento la segunda variable que va a colaborar a que la participación suba es esa eliminación de barreras que las pandillas habían puesto esas fronteras imaginarias que las pandillas habían puesto en los territorios y que por ejemplo la gente de las comunidades si donde estaba el centro de votación era de una pandilla contraria mejor no iba a votar entonces esa barrera con el clima de seguridad que hay yo creo que ya la población se va a sentir confiada que aunque su centro de votación esté en un territorio que antes estaba controlado por pandilla o por la pandilla contraria ahora van a poder votar y creo que eso va a aumentar los índices de participación miren aquí nosotros en el tema de las pandillas tuvimos un problema sumamente complejo un problema en la que las pandillas a lo largo de los años se fueron recomponiendo y se fueron adecuando a las realidades que teníamos a nivel nacional que pasaba cuando la pandilla primero andaban todos tatuados después mutaron a que los tatuajes no fueran visibles finalmente llegaron hasta que no andan tatuajes muchos pandilleros o cuando la ley criminalizaba o ponía penas muy severas a los mayores de edad que reclutaban niños para que los niños fueran los que cometieran los delitos y que como estos tenían menores penas o en algunos casos eran inimputables y así las pandillas utilizaban a esto o sea es un problema era un problema complejo y obviamente creo que van a haber mutado y esa investigación eso es lo que deja entre ver que están mutando se están escondiendo de formas distintas por eso es que yo no estoy de acuerdo con lo que algunas personas en algunos medios andan diciendo que el régimen debe ser levantado yo creo que todavía no es tiempo para que el régimen se levante porque el régimen es una herramienta que ha sido efectiva en el marco del plan control territorial acordémonos que el plan control territorial tiene siete fases vamos por la fase 6 y el régimen de excepción es una herramienta dentro de ese plan control territorial entonces es evidente que las pandillas van a buscar esconderse van a buscar no andar tatuados van a buscar otros mecanismos y por lo tanto yo creo que se debe permanecer el régimen de excepción buscar los mecanismos de atacar y de borrar esas células criminales porque lo que pasa es que esos pandilleros son una célula que tiende a reproducirse es el problema entonces yo creo que en estas elecciones las pandillas han perdido su poder y no van a poder tener la incidencia electoral que en otros años habían tenido y que incluso fue buscada por algunos partidos políticos acordémonos que hubo partidos políticos y candidatos que se sentaron con pandillas y negociaron entonces eso no va a ocurrir en estas elecciones porque a mi juicio las medidas de seguridad que se han tomado han eliminado ese poder que tenían las pandillas entonces creo que al menos en estas elecciones no van a tener incidencia y esa es la bravura de la oposición esa es la bravura del fmln de que no va a poder ocupar a las pandillas para para fines electorales recordemos que para nadie es secreto de que el fmln sacó lo dijo el señor ex alcalde de los pango de arena que el fmln sacaba a los reclusos para que saliera a votar por ellos y por eso sánchez serén ganó con seis mil votos pérrico pírrico verdad y que también ocupaban a las pandillas para controlar a la gente decir por quién tenían que votar y por quién no e incluso había un punto que les pedían los duits a la gente verdad por eso después cuando pasaban las votaciones se encontraban un montón de duits tirados en el suelo pero era porque porque paraban a la gente y les quitaban los duits verdad entonces ahora la oposición en su mente pobre nefasta ahora le apuestan a los familiares de los presos no crean ustedes que estos inútiles incapaces mañosos corruptos de verdad les interesa a los familiares de los pandilleros simplemente andan velando los votos de los familiares y han hecho cuenta hay 75 mil capturados dice y por eso por lo menos hay digamos cuatro cuatro personas que pueden votar de familiares cuatro por siete veintiocho doscientos ochenta mil votos para nosotros haciendo cuentas baratas verdad esto de que todos los familiares de los de los de los pandilleros que están presos van a ir a votar por ellos verdad y cuidadito pueblo salvadoreño con darle más poder a la oposición porque si no nos jodimos por completo van a bloquear al presidente en la asamblea y se arruinó todo también sobre este caso se habló en el diálogo con Ernesto López donde estuvieron los panelistas Carlos Arajo eh Tania Pastor eh y los otros dos que me olvidan los nombres porque no le voy a dar paz también me olvidaron como llaman los señores pero de que ahí están ahí están veamos que lo que que lo que dijeron correspondiente al plan control territorial que lo quieren quitar y que otro lo 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 agarran como lo quieren eh satanizar veamos lo que dijo la abogada Tania Pastor el método Bukele como se dice en otros países es una falacia que utilizan algunos políticos para traer votos pero lo real es que este método todavía no está escrito entonces no puedes decir sirve o no sirve si no está escrito si sirve porque aquí hemos tenido muchos beneficios y lo estamos viviendo a diario lo que sucede es que se tiende a satanizar el régimen de excepción por la parte negativa que no encuentra respuesta en la actualidad en las autoridades con la contundencia con la que se debe por ejemplo lo que sucedió ahora con los militares eh o ex militares porque me imagino que les van a quitar el 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 la sagrada investidura de de defender nuestra seguridad acompañados de la o acompañando a la policía pero eh lo cierto es que ese es solamente es una parte el régimen es una parte en donde las la fuerza armada acompaña pero entonces en la parte mediática es otro otro elemento de esta política de seguridad si lo queremos llamar así en donde además nosotros como ciudadanos jugamos también un rol importante pero nada de esto funcionaría sin la gobernabilidad que se ha tenido por tener lo que se ha denominado como concentración de poder no solo es de ir a replicarlo en el extranjero por una parte y por otra lo que dice el 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 embajador a mí me parece que el periodista o la periodista no no recuerdo está intentando interpelar al al funcionario que muy diplomáticamente le dice miren allá están aquellas eh aseveraciones que hicimos vayan a leerlas yo no las voy a contradecir no las voy a reafirmar pero ahí están es como yo tengo mi gestión voy a responder por mi gestión y en mi gestión yo hago un llamado a las autoridades para que volvamos a la normalidad ahora lo que sucede es que también no todos si la gente no conoce cuáles garantías son es porque no la sienten vulneradas porque tampoco es cierto de que a todo es cierto hay una suspensión generalizada pero no a todos nos afecta y es cierto que también afecta más en más a las zonas más vulnerables porque se tiende a criminalizar la pobreza en este país lamentablemente pero lo cierto es que cuando yo hablo de régimen de excepción y digo como herramienta de la política de seguridad necesita o sirve aún la prórroga yo pienso que técnicamente ya no es útil pero que a modo de empoderamiento psicológico para las víctimas y para los victimarios sigue siendo una herramienta abusos de autoridades se dan en todas las instituciones de este país solo que aquí se politiza todo es cierto de estos se estará politizando el régimen de excepción es la medicina marca que se necesitaba en este cáncer delincuencial el cual vivíamos como herramienta de la política de seguridad del régimen de excepción ha sido una piedra angular de todo este proceso pero también ha servido como una herramienta política y de control social también y la verdad que ha sido mal implementada porque porque los abusos se han dado y son latentes más de 30 mil pero no por eso no sirve el régimen o el resultado de la política por eso pero yo no voy a decir que es una buena política si tengo 30 mil inocentes presos en las cárceles desde hace dos años y trescientos muertos pero esos treinta vaya estos continúan con la retórica que los inocentes que aquí que allá o sea ahora carlos arauja esperanzita ahora es juez quién es el que dictamina si alguien es inocente los diputados no los alcaldes no los analistas políticos no los abogados no es un juez ahora ya no sólo ahora carlos arauja no sólo es analista político sino que también es juez como puede comprobar él que hay esos miles de víctimas que él dice para empezar han criticado tanto que el sistema judicial no sirve si no sirvieran el sistema judicial pues tuviera no hubieran liberado a esos siete mil personas que son inocentes inocentes porque un juez los liberó y dijo que no tiene nada que ver entonces el sistema judicial si está funcionando pero como estos quieren todo la noche a la mañana como que ellos trabajaron así por el pueblo rápido no esto es un proceso que se lleva el régimen de sección debe continuar hasta que no haya ningún pandillero en las calles las autoridades han reflejado que hay de perdido 20 mil pandilleros todavía remanentes que han quedado en las calles y no crean que están que están tranquilos que están contentos están bien armados y están que a los lleva el chamuco y quieren vengarse del presidente Nayib Bukele a través de la población civil entonces no podemos darnos el lujo de quitar el régimen de sección es cierto que el embajador ha dicho que es de buscar la manera de de hacer esa transición de de pasar de un régimen de sección por 18 meses a devolver las garantías constitucionales verdad pero eso lo va a decidir el presidente de la república Nayib Bukele en los próximos meses a ver cómo se comporta por lo menos gracias a dios los homicidios han caído por los suelos y no por eso que nuestro país es considerado el país más seguro de latinoamérica sigamos escuchando por favor en las cárceles yo voy a voy a cuestionar ese dato porque realmente no tenemos nosotros cuestionan que no hay información pero tienen el dato hasta que se demuestra lo contrario en un proceso pero aparte de eso está documentado de todas las personas que han salido liberadas de estos siete mil pero no son treinta por ciento bueno de estos siete mil que dice una señora que no tiene ni siquiera una asociación no dice una señora la comisión interamericana de derechos humanos tiene metodologías para poder eso sí recabar información y dar este tipo de reporte esto están presumiendo esto no es un invento de cristo sal o sea para aclarar un poco el tema es otra asociación que no pero 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 yo lo que quiero llegar es que la cifra si es una cifra relevante una cifra respaldada por organismos de derechos humanos a nivel internacional que tienen metodologías para poder determinar este tipo de impacto de políticas de seguridad y además no está claro pero creo que con esto estarán de acuerdo todos en que hay que ir por encima de la propaganda gubernamental también porque cuando el gobierno habla de régimen de excepción y de los capturados nos presenta y presenta al mundo la imagen de gente tatuada completamente de su rostro de su piel gente que uno no tiene ninguna duda que la oposición se pregunta que cómo saben que son pandilleros no no espérate espérate juan bueno eso es lo que se ve a nivel internacional no pero la intención de la propaganda gubernamental hacernos creer que las 70 mil son así comparten esas características yo no tengo ninguna duda de que esa gente que está tatuada completamente son miembros de pandillas son los que extorsionaban son los que violaban son los que mataban gente y que la mayoría ya que no comparten esas características esa generalización es que la realidad nuestra es compleja y en el tema en el tema de seguridad sumamente compleja y hemos visto pastores detenidos pero cuando les quitan la camisa el tatuaje lo andan escondido entonces no necesariamente muchos de ellos tienen no puede el derecho de haberse reconvertido también no toda la vida van a tener que haber pagado las asesinatos anteriores pero no saben por mucha conversión que tiene que pagar por el hecho de que un pastor tenga tenga un tatuaje no quiere decir que ha matado es que no pero es que son falsos pastores no saben mira es que si el tatuaje es de la 18 y es de la MS si son si han matado gente no saben por eso pero entonces aquí porque alguien tiene un tatuaje ya mató gente hasta señoras que si son miembros de las pandillas para ser miembro de pandillas y para tener cierta la jerarquía entonces que nadie se puede reconvertir es que alguna participación delictiva para ser parte de la sociedad de la de la agrupación delictiva de los pandillas para tener el tatuaje tener cierta grado de jerarquía y para tener en la jerarquía tuviste que participar en un hecho delictivo en qué grado no sé en eso no estamos cuestionando que no puede ser pero metió delitos mal bueno en ese caso dice el señor este cómo se llama el señor carlos arago dice de que de que ellos merecen una una reconversión una reconversión correspondiente a que ellos han sido malacate si es verdad ellos probablemente se pueden convertir aunque no creo pero también la biblia dice que dios perdona pero también que las causas del pecado esas tienen que seguir su trayectoria o sea cualquiera que sea pandillero y se haya convertido tiene que pagar las causas del pecado que cometió o el homicidio me entiende entonces ahí el señor está perdido pero les quería mostrar unos de cuantos capturados de pandillas o de pastores pandillero voy a tratar de hacer grande la imagen aquí para que ustedes puedan ver vamos a pasar imagen por imagen va por ejemplo él en el cerco de seguridad capturaron a este señor que era pandillero que ejercía como pastor cuando le quitaron la camisa tenía un gran 18 verdad ahí pueden ver ustedes sigamos con el otro ahí lo lleva miren este señor ejercía como pastor aquí tenemos a otro que era era pastor del tabernáculo bíblico bautista amigo de israel aquí pueden ver ustedes este era pastor y lo capturaron también aquí tenemos a otro que se hacía pasar por pastor este también este cipote es otro miren le voy a mostrar varios aquí tenemos al otro señor que se hacía pasar por pastor y fue capturado en ciudad delgado si usted lo miraba con la con la camisa así parecía inocente el señor pero cuando le quitaron la camisa era de la mara salvatrucha ahí lo puede ver ustedes aquí tenemos a otro también en soyapango a en soyapango el pastor servicio malo servicio negro miembro de la de la 18 miren aquí está el otro miren con biblia en mano lo capturaron a este pastor también miren con biblia en mano vaya con la biblia lo hallaron ve para que vean que no es paz les voy a mostrar muchas imágenes verdad para que vean que no es paz a la mía aquí tenemos a otro miren ahí miren ustedes que con corbata camisa gris y con la biblia pero cuando le quitaron la camisa gran poder de dios parecía el diario de hoy cachimbo de letras miren qué barbaridad ahí está continuamos con los con los pastores ahí está este este intentó huir del país haciéndose pasar por pastor ahí lo pueden ver cuando le quitaron la camisa aquí tenemos el otro este cipote se hizo pasar por pastor y también por pastor de la iglesia de san salvador mire cuando le quitaron la camisa venga para acá pastoreo se puede quitar la camisa ahí está y vamos a ver aquí está el otro miren este fue pandillero en este era del tabernáculo verdad este era de tabernáculo miren ahí pueden ver usted al fondo el señor camisa blanca pantalón negro y cuando le quitaron la camisa gran poder del altísimo vaya aquí está otro mire para pastor aquí está otro vez pandillero pastor vaya aquí está otro aquí tenemos el otro pandillero detenido por usar usupar casa en la colonia clima y se hacía pasar por pastor mire bien cipote bien cipote y andaba con la biblia en mano y cuando lo cuando le quitaron la camisita ahí está ahí está el otro mire también ese pastor detenido en san miguel celebra su libertad bueno ahí podemos ver aquí está otro capturan al pastor evangélico salvadoreño por tener cuentas pendientes y ahí pueden ver ustedes y mire ahí está ahí está el otro padre mire así se miraba a él mire ahí lo pueden ver ustedes que no es paja la milla mire ahí pueden ver ustedes y podría continuar verdad este se hacía pasar por pastor y es capturado en sonzonate vaya este se hacía pasar por pastores que fue capturado en sonzonate y ahí está el que le digo yo el pastor de 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 del tabernáculo verdad es y fue detenido verdad y ahí sigue verdad y podría continuar bueno ahí lo voy dejando pueblo salvadoreño como dijo tania pastor se hacían pasar por pastores pero eran pastores falsas pero carlos arajo los está defendiendo bueno lo voy dejando con este vídeo recuerden que tengo mi segundo canal que se llama la neta sb este gratis de hecho esto no le cuesta nada búsqueme en mi segundo canal ayer hicimos un en vivo que se tituló no para de llorar le sale un gran clavo si está dolido marcelo larín ahí lo pueden ver ustedes en mi segundo canal la neta sb debajo de este vídeo les dejaré el enlace de mi segundo canal saludo nos vemos